Música Como directora de la Escuela de Comercio es un honor tenerlos a todos ustedes aquí por haber elegido a nuestra institución para realizar esta jornada tan importante sobre los peligros de las redes sociales. Agradezco a todos los que colaboraron para que se lleve esta jornada a cabo. Es un problema, una problemática que afecta a toda la sociedad. No discrimina la zona, ni si el colegio es grande, es chico, ni si la institución es privada o es estatal. No vamos a dejar a ninguna institución afuera, es para el nivel medio, pero hoy la invitación se hizo extensiva a todos los séptimos grados de la ciudad de Verás. Enfrentarlas, conocerlas, distinguirlas y superarlas, por supuesto, a través del conocimiento. Así que es una fuerte, otra vez, inversión en conocimiento para seguir formando integralmente a nuestros adolescentes, preadolescentes y que en definitiva redunda en todo lo que es la sana convivencia, que es por ahí el eje vertebrador que nos moviliza hoy en estas circunstancias. Involucrarse. El consejo principal en todos los casos es involucrarse. No significa que seamos tecnológicos, que seamos asiduos a la tecnología, pero que mínimamente tengamos idea de qué redes sociales utilizan nuestros hijos, qué sitios visitan. Hoy día el grooming es un delito, es ley. Entonces nosotros tenemos que saber con quiénes interactúan, qué hacen. obviar un poquito la cuestión de intimidad que los chicos aducen tener e involucrarnos con nuestros hijos en saber que ellos están consumiendo. Están muy expuestos. En primer lugar, porque el punto de encuentro es la querida escuela de comercio número uno de Oberá. Una escuela que está trabajando muchísimo en su fortalecimiento, está trabajando mucho en la búsqueda de esta comunicación, esta ida y vuelta con la comunidad obereña. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. Así que Alicia, gracias a vos y en tu persona, a todo el equipo de trabajo de la escuela, porque sabemos que están trabajando muchísimo para resignificar la historia emblemática de la escuela de comercio, que los obereños sabemos lo importante que es. Y en segundo lugar, que el objeto, el objetivo de esta convocatoria sea precisamente el de trabajar junto con la comunidad educativa en un tema y en un problema que nos convoca realmente a todos. Fundamentalmente a nosotros como padres y a los chicos, a los estudiantes. Como decía Renzo, esta problemática no conoce límites de edad, no conoce límites de estratos sociales, ni mucho menos. Y la única manera que tenemos realmente de atacarlo, de combatirlo y de desterrarlo, es a través del conocimiento.